De Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martín. Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo como siempre y agradezco mucho su compañía. Ayer les compartimos aquí la primera parte de nuestra conversación con el abogado constitucionalista venezolano Negar Granado. Ahora les invito a que disfruten la segunda parte de nuestra charla con este reconocido intelectual opositor. Aquí, en el exilio. Disfrútenla. Me encuentro hoy nuevamente con Negar Granado, abogado venezolano, refugiado político. Sí señora. Y bueno, ayer hicimos un programa, pero estuvo tan amena e informativa la conversación y dejamos tantos puntos sobre Venezuela que decidimos, dijimos vamos a seguir, vamos a grabar uno para sacarlo el viernes y hoy es viernes. Gracias Karen, aquí estamos. No, gracias a ti y sé que tenías hasta una reunión que tuviste que cancelar. Que me disculpen señores, es culpa de nosotros que no pudo llegar a tiempo a la reunión Negar el jueves. Pero muchas gracias, doblemente de verdad. Por Venezuela todo otra vez. Seguro, Venezuela que merece ser libre después de 20 años de tanta destrucción y sufrimiento de ese pueblo, las imágenes lo dicen. ¿Cuál es la situación real, tú como venezolano, que conversas además todos los días con personas dentro? Con familia, mi mamá está dentro de Venezuela. Tu mamá, ¿cómo está viviendo el pueblo venezolano? Vemos crisis de electricidad, un país que era el quinto país petrolero exportador de petróleo. Y de luz. ¿Y del mundo? Venezuela le exportaba luz a Colombia. La parte norte de Colombia se iluminaba con la luz que le enviaba a Venezuela. ¿Y qué ha pasado? Mira, definitivamente con respecto a la crisis eléctrica, en Venezuela hay un caos producto de una falta de inversión, hubo un manejo doloso de casi mil millones de dólares, o sea, estamos hablando del presupuesto de dos islas del Caribe, que se dilapidaron, se desviaron, no hubo la inversión necesaria, no hubo la renovación de equipos, y este proceso de crisis eléctrica ya venía avizorándose de hace unos cuantos años atrás. Caracas siempre fue protegida, Caracas nunca le faltó la electricidad, como se ve hoy en día de hace 21 días, que vienen apagones muy largos a nivel nacional, pero ya al interior del país vivía esos apagones. El Estado Zulia es uno de los estados más afectados por los apagones. El Estado Zulia es el Estado petrolero, el primer Estado petrolero de Venezuela, y es uno de los estados que más sufre por la crisis eléctrica. ¿Para qué le ha servido la crisis eléctrica al régimen? ¿Para qué? Sí, porque esto mucho se ha debatido, ¿no? ¿Le sirve esta crisis eléctrica al régimen de Maduro? Mira, definitivamente tanto la oposición como el gobierno están hoy en día en un punto de quiebre, ambos. Primero la oposición, porque se han generado unas expectativas que no se han cumplido a partir del 22 de febrero, del 23 de febrero, la ayuda humanitaria, la intervención, llegaron los marines, no llegaron los marines, después vino el proceso contra Juan Guaidó de declararlo inhábil, y después la inhabilitación vino el proceso del allanamiento a la inmunidad parlamentaria, y la gente siempre sigue teniendo la esperanza y lo llaman a movilizarse y se moviliza, pero con la crisis eléctrica, ¿qué ha pasado? La gente se ha tenido que quedar en las casas, no se puede movilizar. Hay otras preocupaciones muy fuertes aquí. No hay trabajo, no hay trabajo, redujeron la jornada laboral de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y adicional a eso, las personas que lamentablemente ya hacían cola para poder comprar los pocos alimentos que llegaban, hoy en día ni siquiera tienen cómo ir a comprar, porque hasta los comercios están cerrados. ¡Qué horror! Entonces, le ha servido al régimen para mantener a esa población que debería estar movilizada, mantenerse replegada. Adicional a eso, como yo siempre lo he dicho, el régimen ha mantenido una política de terror muy buena. O estás preso o estás muerto. Y entonces se incrementaron las persecuciones políticas, hay casi 900 presos políticos dentro de Venezuela. En el mes de marzo del año 2019 murieron más de 75 personas a consecuencia de los apagones que necesitaban suministro de respiradores porque no podían respirar por sí solos. Sí, porque ahí no hay una planta, no hay nada que en una urgencia como esta pueda suplementar. Y adicional a eso, vemos que las manifestaciones fueron reprimidas tanto por la Guardia Nacional, por la Policía Nacional Bolivariana, que son los órganos constitucionalmente establecidos para la represión, pero los colectivos armados, que este señor Nicolás Maduro, que no merece la pena ni siquiera decirle señor, ha dicho que son colectivos de paz, colectivos de paz que están armados. Hay que ver cómo actúan para esa llamada paz. Para esa paz. Porque los hechos hablan por sí solos. Por sí solos. Entonces, definitivamente el ciudadano se mantiene replegado, tiene ese miedo y lamentablemente ese miedo ha operado a favor del régimen y en contra de la oposición, pero de alguna u otra forma también Juan Guaidó ha hecho su trabajo y la gente está como despertando ese letargo en el que estaba y se ha manifestado y ha ido saliendo a medida que han sido llamados. Por supuesto. Ahora, sigue enviándose petróleo a Cuba. En medio de esta crisis donde los venezolanos, como bien decías, están muriendo por una razón u otra, como siempre he dicho, no hace falta una guerra de las que hemos visto a lo largo de la historia, lo que se llama guerra, para que hayan tantos muertos en un país. Esto que está viviendo Venezuela está dejando tantos muertos como si fuese una guerra. Efectivamente. Entonces, así todo, se sigue enviando petróleo a Cuba, donde los cubanos igualmente están pasando carencias durante 60 años, porque es el mismo régimen al fin y al cabo. Efectivamente. Juan Guaidó dijo no más petróleo para Cuba, que lo que están haciendo además los cubanos del castrismo, todos los cubanos, y esto siempre lo digo a todos mis amigos venezolanos, no somos los cubanos, es el castrismo que además no nos representa a nosotros los cubanos, porque nunca, ni siquiera lo hemos electo. Es como decir el chavismo para nosotros los venezolanos. Exacto. Pero, ¿qué va a pasar? Porque sigue enviándose petróleo, pero los venezolanos están muriendo. Karen, hay algo bien interesante que tenemos que entender. La industria estatal petrolera venezolana está quebrada. Fue la caja chica que utilizó Hugo Chávez en su momento y desmamó a esa vaca y la puso en una situación paupérrima. Adicional a eso, la electricidad en Venezuela viene por la vía hídrica, el GUR y los generadores eléctricos, que hoy en día no se hizo la inversión y están deshabilitados, y por la parte termoeléctrica, por la parte de combustible. Si Venezuela sigue enviándole combustible a Cuba, lamentablemente no va a poder cumplir con la demanda termoeléctrica para mantener las plantas termoeléctricas para producir la luz. Adicional a eso, también tenemos que entender que en Venezuela es muy poca la gasolina que se produce, los derivados del petróleo se producen afuera y Venezuela los compra. Y dentro de las sanciones le advirtió Estados Unidos a India que no le vendiera más insumos para lo que es el procesamiento del petróleo y sacar los derivados a Venezuela. Entonces definitivamente si Venezuela sigue cumpliendo con el convenio que tiene con Cuba del suministro de petróleo, se va a quedar sin petróleo y no va a poder cumplir ni siquiera con las expectativas internas que tiene Venezuela o los compromisos internos que tiene Venezuela. Con lo mismo ni siquiera. Que es mantener por lo menos el alumbrado. No lo va a poder hacer. Que yo siempre le digo a mis amigos cubanos que además la televisión cubana, los medios de prensa cubanos, todos controlados por el castrismo, por la dictadura, están diciendo, como siempre, tergiversando información, no están diciendo lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Y yo siempre les envío este mensaje a mis queridos cubanos. El petróleo que está llegando a Cuba, lamentablemente ha costado mucha sangre de venezolanos. Entonces yo creo que sí todos debemos ser responsables y saber la realidad de lo que está pasando ese pueblo que no tiene culpa de nada y que le está el régimen de Nicolás Maduro, anteriormente Hugo Chávez, pues intercambiando petróleo por ir a reprimir y hacer sufrir y destruir al pueblo venezolano. Mira, yo desde que llegué aquí a Miami, en el año 2013, he podido tener contacto con ese cubano, que no es el cubano que nosotros veíamos de manera invasiva en Venezuela. Que lo hicieron, los invadieron. Claro, pero... Los cubanos del régimen. Pero fueron enviados, no fue que ellos llegaron a invadirnos, no, fueron enviados por un convenio entre Hugo Chávez y Fidel Castro y después por Nicolás Maduro y el señor este Raúl Castro. Pero sí, el cubano, en su historia, esos 60 años de historia, nos han servido para que los venezolanos en el exilio, de alguna u otra forma, vayamos entendiendo cómo operan estos regímenes. O sea, el régimen que ustedes tuvieron, donde faltaba la luz, donde no tenían la luz, ¿cómo es que se llama? Sí, en el periodo especial. En el periodo especial. Los apagones, ¿qué cubano no recuerda a los apagones? Venezuela no está empezando a vivir en la actualidad. Y están viviendo la emigración masiva como la hemos vivido los cubanos. Seis millones y medio. Que los cubanos preferían, y a veces hasta prefieren, bueno, todavía, se están arriesgando las vidas con tal de huir de Cuba. Seis millones y medio de venezolanos han salido. Y eso mismo están haciendo los venezolanos. La Organización de Naciones Unidas actualmente consideró que Venezuela vive la peor crisis humanitaria del hemisferio de los últimos siglos. O sea, ya al fin, por fin, un organismo internacional como la Organización de Naciones Unidas reconoce la crisis humanitaria venezolana. ¿Y qué logramos con ese reconocimiento, Nega? Mira, de alguna u otra forma... Es bueno todos los reconocimientos. Pero ¿qué más? Porque los venezolanos siguen sufriendo. Sí, y van a seguir sufriendo. Porque hay una crisis eléctrica, no hay agua potable. Ahí va también. Es que son tantos temas. Pero te quería preguntar, ¿qué está peor ahora mismo? ¿El problema del agua? Hemos visto venezolanos tratando de coger agua... Servida. Sí. Agua sucia. O sea, hemos visto, sí, las aguas albañales. Ajá. O sea, eso es gravísimo. Sí, totalmente. Una pandemia. Lo que sea. Sí. ¿Qué está peor? ¿El problema de los apagones o el problema del agua? Mira, yo creo que ambos tienen una repercusión bien interesante. La electricidad es indispensable hoy en día, en la actualidad, hasta para llevar adelante la educación y el trabajo. Es necesario tener luz. Pero para mantenernos con vida, como seres humanos, necesitamos agua. Entonces, definitivamente, ambas crisis son muy complicadas hoy en día. Y adicional, hay una crisis que no podemos perder de vista, que es la crisis de la gasolina. Estamos al borde de que Venezuela se quede sin gasolina, por lo que acabo de explicar. Si sigue cumpliendo con los compromisos internacionales, no va a tener cómo cumplir con los compromisos internos, no va a poder seguir llevando adelante el petróleo para las termoeléctricas ni los derivados del petróleo para la gasolina. Esto me recuerda a una frase que usamos mucho los cubanos. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Bueno, nosotros lo decimos también en Venezuela. Bueno, pues ya ves. Ustedes lo van a empezar a decir mucho más a partir de ahora, porque eso es lo que ha hecho el castrismo durante años. Venderse como algo, siendo muy supuestamente solidario frente al mundo, y en Cuba, entonces los cubanos pasando mil trabajos y mil necesidades. Claridad de la calle y oscuridad de la casa, se dice en Venezuela. Bueno, pues es lo mismo y lamentablemente lo estamos viendo también en Venezuela. Mira, hablabas, decías algo bien interesante y es el éxodo de venezolanos. 6 millones y medio de venezolanos han salido de Venezuela en los 20 años de este régimen chavista madurista que hay en Venezuela. Castrista. Castrista. Pero definitivamente el peor éxodo va a empezar a verse ahorita. ¿Crees que viene algo hasta peor? Sí, sí. Lamentablemente la gente está desesperada y van a venir controles por parte del Estado. O sea, ya vemos que para poder renovar un pasaporte tienes que pagarlo en dólares a través de un bitcóin, de una petromoneda. La gente no tiene ni siquiera cómo comprar los alimentos básicos para poder pagar la renovación de un pasaporte. En cualquier momento van a imponer la solicitud de autorización para poder salir de Venezuela. Cuestión de buscar, cercar al venezolano y que no salga y el venezolano no siga diciendo las noticias en el extranjero de lo que pasa en Venezuela y que lamentablemente el régimen no les son convenientes. Y eso es lo que ellos están buscando, mantener un hermetismo dentro de Venezuela para que no se conozca qué es lo que está pasando. Claro, la realidad típico. Bloqueo comunicacional, no hay redes sociales, hay una autocensura y a la gente no le gusta denunciar y a la gente no le gusta decir lo que está pasando. Porque hay miedo y es normal. Porque hay miedo. Y los periodistas, bueno, vemos cuántos periodistas han sido perseguidos, asesinados, asesinados y eso es la política de terror de la que hacía referencia. Dentro de Venezuela hay una política de terror que si tú eres opositor, si tú disientes, que no es lo mismo disentir que conspirar, ¿ok? Si yo disiento, corro el riesgo de ser asesinado, de ser encarcelado, ser desaparecido. Lo mismo que en Cuba, negar, lamentablemente. Ahora, volvemos al tema de Naciones Unidas y el reconocimiento de la comunidad internacional. ¿Por qué decías que es importante el reconocimiento de Naciones Unidas? Es muy importante. Fíjate, la alta comisionada de los derechos humanos, para los derechos humanos de las Naciones Unidas, la señora Bachelet, emitió un informe que fue el detonante para que empezaran a ejercer acciones contra Juan Guaidó, para que el régimen accionara contra Juan Guaidó. El mismo día que Bachelet emitió ese informe sobre la crisis humanitaria que hay en Venezuela, fue el día que detuvieron a Roberto Marrero, el jefe del despacho de Juan Guaidó. Bueno, primera vez que hay un reconocimiento de una crisis humanitaria por parte de un organismo internacional. ¿Eso qué significa? ¿Cómo le demoró? Bueno, demoró 20 años. Demoró demasiado. Sí, pero bueno, está bien. De alguna u otra forma, esos países que reconocen a los refugiados, le pueden empezar a dar esa condición de refugiado político, Brasil, Colombia, a esas personas que han tenido que salir de Venezuela. Venezuela. Hemos visto con beneplácito la posición de muchos países como Perú, como Colombia, como Paraguay, que ha permitido el ingreso de venezolanos con los pasaportes vencidos. Sí. Y eso es a consecuencia... Es un acto de solidaridad. Eso es a consecuencia de ese reconocimiento de la crisis humanitaria. Todavía hay venezolanos que siguen llegando a los Estados Unidos, de verdad, en condiciones que uno a veces ni las entiende. Y lamentablemente los Estados Unidos tienen una crisis de un éxodo humanitario de estos caminantes centroamericanos que han puesto a que todos los extranjeros que no puedan llegar a aplicar a un asilo queden en un limbo jurídico porque no tienen cómo demostrar que son perseguidos políticos. Es grave para ellos. Sí. Hay algo que tenemos que entender que dentro de Venezuela cualquiera puede ser perseguido político. Tienes que tener una condición política. El cubano entiende eso perfectamente. Sí, pero no todos los latinoamericanos lo entienden. Eso los cubanos lo sabemos que hemos estado por muchos años muy solos en ese sentido. Claro. Porque no nos han entendido. No han entendido realmente hasta que lo han vivido la represión y el hostigamiento de que ha sido víctima el cubano durante 60 años. De a pie, sin ni siquiera estar pertenecido. Sin ni siquiera estar declarado, tú con solamente pensar algo diferente, ya estás marcado. Por eso era que hablaba de disentir, que es distinto a conspirar. El simple hecho de disentir ya te hace ser objeto de persecución, de seguimiento y pudieras terminar hasta preso o muerto. Y eso te convierte en un perseguido político. Dentro de Venezuela, los seis millones y medio que han tenido que salir son personas que han dado notificación de lo que está pasando en Venezuela. Personas que han perdido la vida tratando de cruzar el páramo de Berlín entre Colombia y Perú y Ecuador y que han tenido que caminar 800 kilómetros. O sea, eso es algo infrahumano. Ahora, volvemos a la solidaridad internacional que ha sido clave en este proceso con Venezuela. Todavía no vemos los resultados positivos. Todavía la dictadura sigue ahí. Y de hecho, como decíamos anteriormente, está amenazando a Guaidó. Lo acaba de inhabilitar supuestamente como presidente de la Asamblea Nacional y lo puede meter preso. Ahora, voy a leer unas declaraciones. Por ejemplo, tengo varias de Iván Duque, el presidente de Colombia. Duque dijo, Colombia rechaza cualquier intento de captura de Juan Guaidó. Eso dijo Duque. Las declaraciones del ministro de la Cancillería británica. O sea, hemos visto más de 50 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. O sea, lo han reconocido así. Hemos visto que el ministro de la Cancillería británica dijo totalmente inaceptable que Guaidó sea despojado de su inmunidad parlamentaria. Y también Argentina, Alemania y otras naciones rechazan la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, que no es la legítima. Es ilegítima. Eso hay que declararlo contra Guaidó. ¿Qué va a pasar con Guaidó en tu opinión? Mira. ¿Hay real posibilidad de que sea arrestado? Claro, claro. Perdón. ¿Y qué pasa entonces? Después de todas estas declaraciones. Estos regímenes actúan siempre, como decimos en Venezuela, entre gallos y medianoche. O sea, el régimen no va a esperar que Guaidó esté en una tarima para venir a prenderlo, a apresarlo. Lo van a cazar y lo van a aprender. El allanamiento de la inmunidad parlamentaria es para eso, para poderlo capturar, para poderlo aprender y justificar la aprehensión. El problema está en que el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado da al traste esas declaraciones. ¿Qué van a hacer esos países que hoy en día dicen es un peligro que detenga a Juan Guaidó? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno, mira, yo no sé si ellos pudieran llevar adelante una coalición para ayudar a Venezuela con esa intervención con fines humanitarios. Se requiere, Karen, y quiero dejarlo muy claro, que para que llegue esa intervención con fines humanitarios hay que activar el artículo 187 ordinal 11 de la Constitución. ¿Cuál es la postura de Guaidó en estos momentos? Respecto, porque eso ha causado mucha controversia. Muchos apoyan a Guaidó 100%, otros están diciendo que Guaidó debería ser un poco más firme a la hora de pedir la aplicación del artículo 187 que, bueno, que permite entonces legalmente la intervención a un país que, repito, no me canso de repetirlo, un país que está intervenido por los castristas desde hace 20 años. Sí, que se ha activado el artículo 187 11. Así tan ilegal como tantas cosas, e ilegítimas como tantas cosas que han pasado en Venezuela en los últimos 20 años. Ahora, ¿qué debe hacer Guaidó en tu opinión en estos momentos? Yo espero que el día 6, el día de mañana, sábado 6 de abril, que ha llamado a una manifestación de 67 puntos de manifestación a nivel nacional en la calle, tenga la vehemencia de llamarla a la activación del artículo 187 ordinal 11, a pesar de que dentro de los factores de oposición hay muchos que no están de acuerdo con la intervención y están buscando más una salida pacífica, democrática, electoral, que no es la debida y quiero decirlo muy claro. A ver, explica. Porque el régimen no sale con votos, ya eso está más que comprobado. Y por supuesto que estoy segura que todos, incluso los que abiertamente han pedido una intervención humanitaria, digamoslo así, seguramente preferirían que no hubiese ningún tipo de violencia. Pero el problema es que hemos visto que los violentos hasta ahora ha sido la dictadura y las víctimas, la sangre ha sido incluso inocentes del pueblo venezolano. Entonces, frente a un escenario como este, donde llevamos años viendo que la dictadura, lo mismo en carcela, que reprime, que asesina, ¿qué se hace? Mira, Karen, para ser un poquito ilustrativa la situación de Venezuela, es como si nosotros le pidiéramos a un secuestrado que él mismo se libere. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. O sea, el pueblo de Venezuela está secuestrado y le está pidiendo a fuerzas internacionales que por favor lo ayuden a salir del secuestro. El régimen dictatorial secuestrador secuestra a la población venezolana, secuestra a las instituciones, secuestra el derecho. No hay un Estado de derecho en Venezuela. Y la única forma de que cese ese secuestro es a través del cese de la usurpación y esos usurpadores no van a salir con votos. Necesitamos la ayuda internacional. Necesitamos la ayuda. Estados Unidos ha sido vehemente. Estados Unidos, el presidente Donald Trump, ha sido una persona que ha estado muy pendiente de la situación de Venezuela. El senador Marcos Rubio, el senador Marcos Díaz Varal, están en conocimiento. Rick Scott, exgobernador de Florida, actual senador por el Estado de la Florida, están en conocimiento de la situación de Venezuela. Pero no hay una acción. Hay mucho verbo, pero no hay acción. Y verbo sin acción es letra muerta. ¿Entonces? Necesitamos que haya más contundencia de acciones por parte de la comunidad internacional. Las sanciones. Y de Guaidó y del resto de la oposición venezolana. Quiero hacer un paréntesis. Muchos van a decir, bueno, pero es que sí, se ha accionado. Hay sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Hay sanciones donde no se le va a comprar más petróleo a Venezuela. Las únicas consecuencias de esas sanciones las sigue llevando el pueblo. El pueblo de Venezuela es el que lleva las consecuencias de esas sanciones. Ahí sigue estando Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, sigue estando Taráquel Aysami, personas vinculadas con el terrorismo y con el narcotráfico. Y probado además, ¿no? Definitivamente. Ahí están los sobrinos de Silvia Flores presos aquí en una cárcel de Florida, condenados por un tribunal de Nueva York por narcotráfico. Por tratar de introducir, creo que fueron 180 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué más se necesita? Pero sí, el pueblo oprimido, el pueblo secuestrado está esperando. Tiene esperanza, tiene fe. Yo solo no me puedo librar. Y sigue saliendo a las calles, señores, que eso es admirable, yo lo digo. Es admirable ese pueblo que a pesar de las muertes, a pesar de la represión que viven en cada una de estas manifestaciones pacíficas del pueblo. Hasta la distracción. ¿Cuántos están distraídos porque tienen que ir a buscar agua? De la necesidad para sobrevivir. Porque tienen que ir a buscar agua para sobrevivir. Siguen estando en las calles, siguen saliendo, siguen atendiendo al llamado del presidente encargado, Juan Guaidó. Están pidiendo libertad a gritos. A gritos. Yo creo que meter preso a Juan Guaidó sería un punto de quiebre que hay que analizarlo con mucho cuidado porque yo no creo que Estados Unidos se vaya a quedar como una persona que habló y no actuó. Bueno, pues con esas palabras me quedo y por supuesto que estaremos siguiendo todo lo que ocurre en Venezuela esperando lo mejor para el pueblo venezolano, que finalmente llegue su libertad. Su libertad, su democracia, que puedan elegir libremente a presidentes, que no será Juan Guaidó porque, lo ha dicho bien claro, él es interino y luego habrán elecciones libres cuando Venezuela sea como tiene que ser, libre, democrática y próspera. Muy importante. Claro que sí. Así es que muchísimas gracias, Negar. Gracias, Carmen. Y yo creo que te invitaré de nuevo a medida que vayamos viendo todo lo que ocurre en Venezuela que yo todos los días pido para que sea por el bien de ese pueblo. Por Venezuela todo. Amén. Muchas gracias. Gracias. Amigos, gracias a ustedes. Nos vemos el lunes. Chao.